Después de siete años, doctor Fernando, y con un gran show mediático, se abrió el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela para el transporte terrestre, la comercialización de bienes y también se reanudaron las operaciones aéreas entre Caracas y Bogotá. Este era el último paso, doctor Fernando, para reanudar las relaciones diplomáticas con el vecino país que habían estado rotas en el gobierno del expresidente Iván Duque, que consideraba a Nicolás Maduro como ilegítimo después de que en 2018 ganara unas elecciones, recordemos, fraudulentas y sin ninguna garantía para la oposición. Ayer pasaron los primeros camiones desde 2015 entre un país y otro por el puente internacional Simón Bolívar. También lo hacían por el paso fronterizo de Paraguachón en La Guajira. Estos primeros viajes fueron el punto de partida para el restablecimiento pleno del transporte comercial transfronterizo y en próximas semanas también se reanudaría el paso de vehículos particulares por los puentes internacionales. Desde que Gustavo Petro llegó al poder, doctor Fernando, reanudar la relación con Venezuela siempre fue prioridad. Incluso vimos cómo el canciller Álvaro Leiva se reunió con el canciller venezolano antes de que el presidente Petro se posesionara y en menos de un mes en el poder ya se habían nombrado embajadores y se le puso fecha a la reapertura de la frontera. Después de tanta especulación, el presidente Gustavo Petro finalmente llegó sobre las 11 de la mañana ayer al municipio de Villa del Rosario y Norte de Santander y junto a su gabinete se ubicó en la mitad de ese puente internacional. También lo acompañaron el canciller Álvaro Leiva, el ministro de Transporte Guillermo Reyes, el embajador de Colombia en Caracas Armando Benedetti y el jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo Darío Germán Umaña. El gran ausente fue Nicolás Maduro, también hubo mucha especulación al respecto de su participación en este evento de la reapertura de la frontera, pero no asistió finalmente, pero sí envió a su embajador, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, también el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal y otros cinco alcaldes venezolanos entonces estuvieron con Petro y su gabinete. Entre tanto, doctor Fernando, los habitantes tanto del Táchira como de Norte de Santander sí se han alegrado mucho por la iniciativa de ambos países, pues el cierre de una de las fronteras con más movimiento del mundo nos llevó a una situación económica en crisis. En 2018, los intercambios comerciales rozaban los 7.200 millones de dólares anuales en esa frontera y con el cierre muchos comerciantes perdieron sus negocios y también se activaron las famosas trochas que según nuestro corresponsal en Cúcuta, Carlos Salazar, doctor Fernando, estas siguen activas a pesar de la reapertura del puente internacional Simón Bolívar. Las trochas son controladas por grupos armados como el ELN y que aún se utilizan para pasar de un lado a otro bienes de contrabando y también venezolanos, ciudadanos venezolanos que no tienen su pasaporte el día cruzan por allí hacia Colombia. Se pronunció el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, dijo que reanudar la relación comercial con Venezuela le alegraba o les alegraba mucho en la región porque significaba que se podía generar nuevamente empleo, aumentar la productividad, mejorar la competitividad de Norte de Santander y del Estado Táchira, pero recalcó que el reto está en avanzar en el control migratorio y también la reactivación del puente de tienditas que agilizaría, doctor Fernando, el transporte de carga. Por ahora, el 80% de los productos irán desde Colombia hacia Venezuela y solo el 20% de Venezuela a Colombia porque recordemos que del otro lado no hay mucho que ofrecer debido a la fuerte crisis económica que vive ese país. El paso será permitido entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en Villa del Rosario y se espera que en los próximos días puedan pasar rutas escolares, ambulancias y finalmente en las próximas semanas transporte público. Lo último que se va a reanudar, doctor Fernando, sería el paso de vehículos particulares y en el puente de tienditas habrá una báscula y bueno, estará todo lo que tiene que ver con las oficinas de la DIAN para que se pueda entonces restablecer plenamente el transporte comercial entre Colombia y Venezuela. El transporte comercial, yo tengo mucho interés en saber con qué van a venir los camiones de Venezuela hacia Colombia. Sí, ¿qué será ese 20%? Pues esa es una cifra, esa es una cifra, pero ese 20% es 20% de qué, qué le puede mandar Venezuela donde falta todo, faltan los medicamentos, falta la comida, falta todo en Venezuela, ¿qué le va a mandar a Colombia? Sí, señor, así es, esa es la pregunta que me hago, y eso no se resuelve con un porcentaje, ya pues que digan 80 y 20 ya es bastante esclarecedor de cuál va a ser el sentido del comercio, es Colombia mandándole cosas a Venezuela y Venezuela pagando con los dólares que le alcanzan a llegar todavía por concepto de las exportaciones, muchas fraudulentas de petróleo, lo que le queda a Venezuela. Muy bien, eso pues fue lo que pasó con la reapertura de la frontera, que Maduro dijo que era un hecho histórico, pero lo dijo bien a distancia, ¿no? Se cuidó, no vino a Colombia. Sí, por allá no apareció, así es. No apareció, no apareció Nicolás Maduro. Muy bien, eso fue lo que pasó. No apareció, no vino a Colombia. Noibel, Ale�ada. Gracias por ver el video.